Estaba en Conectani y sacó un par de pelotas bárbaras y bueno, pero ya va a entrar, jugando así tenemos muchas más posibilidades, lo importante es que los jugadores van tomando confianza, que van creyendo en ellos mismos y bueno, a partir de levantar el nivel de juego yo creo que las posibilidades de ganar son mucho más. Las rachas están para romperla y lo bueno es que el equipo de a poco va sabiendo a qué juegan, que por lo menos entramos a la cancha y sabemos a qué jugamos y bueno, depende de los jugadores, ahí hay la inspiración de ellos, lo importante es que ahora tienen armas, hay que apoyarse, que saben a qué juegan, que estamos bien parados, que ya jugamos contra dos rivales muy difíciles y sin embargo fuimos superiores, que estamos creando las situaciones de gol. Que son muy claras las situaciones que creamos, nosotros le estamos exigiendo mucha actitud, acá cada jugador de colegiales que entra a la cancha tiene que dejar un 110% de sus posibilidades, si no se nos complica y por ahí el equipo no está preparado físicamente para eso. Pero bueno, de a poco le estamos metiendo mucho trabajo, mucho trabajo con pelota, mucho trabajo físico y bueno, a medida que vayamos mejorando en la parte física también vamos a ir mejorando en todo lo demás. Por último, por lo que está pasando en los últimos días alrededor del club, es inevitable preguntarte si esto afecta al equipo, si lo perjudica futbolísticamente, es fácil o difícil trabajar así, o ustedes se mantienen al margen. No, no, uno por más que trate de mantenerse al margen, es una situación muy dolorosa la que pasó el club, entonces a todos nos afectó, porque a Pocho lo conocíamos todos, teníamos todos muy buena relación, entonces que haya pasado una cosa así más bien que afecta, entonces se suma todo, estamos con problemas económicos, estamos con problemas futbolísticos y encima te pasa una cosa de esas, entonces es un momento muy complicado, pero bueno, ahora hay que estar unidos más que nunca, todos tienen que apoyar y bueno, desde la parte nuestra darle mucho ánimo al plantel, sabiendo que es un momento muy difícil y complicado, pero bueno, que esto se sale poniendo todo de uno para poder revertir la situación. ¡Gracias!